En cuidados intensivos, en el hospital Carlos Roberto Güembes en Managua, se encuentra el oficial de la policía Wilber Ortiz, quien la noche de este pasado sábado, estrelló su motocicleta contra la llanta de un camión que transportaba lavanderos, y que en ese momento retornaba a la vía en la entrada al sistema penitenciario de Granada, en el kilómetro 51.5 de la carretera Sanandaime. Esta es la otra, la tapa, la tapa, esta tapita también hay que ir a la de los miembros, un poquito entrellado. Según testigos y el conductor del camión, el motociclista iba a exceso de velocidad y no atendió su señal lumínica al momento que estaba ingresando a la carretera. Ortiz fue llevado de emergencia al hospital de Granada, en una ambulancia del Silais de Iriomo. No, el maestro venía en estado de llenar, pero venía exceso de velocidad, yo doy la vuelta ahí, ya estoy casi adentro. Y cuando yo ya estoy adentro, el maestro venía bien marcado y se vino a dar en la llanta. ¿Estabas girando entonces ahí, en el tránsito del sistema? Sí, correcto. ¿En qué parte colisionó? En la llanta, pero vos, ahí como puedes ver, en la llanta. Yo salí de mi casa de habitación y miró el camión parqueado, que el maestro siempre viene a dejar a su trabajador. Y el maestro siempre sale, porque yo le estuve trabajando un tiempo al brother, ahora trabaja en otra cosa, de mecánico. Y el maestro iba con sus luces de parqueo, saliendo en una rotonda, de aquí del sistema venía saliendo. El oficial venía de unos 100 metros, del arco, ¿viste aquel arco? Del arco para atrásito. El oficial no bajaba velocidad, hermano. Y el camión viene con sus luces, está dando pues, y venía arriba el maestro, tal vez como por sus 100, venía el maestro. Y el maestro pegó en la llanta, porque si el maestro fuera pegado en la parte de hierro del camión, se fuera desbaratado. Entonces, donde pega en la llanta, las barras se quiebran, y vos sabés que hule con aire, lo tiran, y la cara hasta allá va a caer. ¿Hacia la entrada del sistema? Sí, a inmediación de la entrada del sistema. Y yo me acerco al maestro, porque tenía un trapo, aquí había quedado con el trapo en la cara. Y le levanto el trapo porque se podía asfixiar. Y ahí lo miro el maestro, que venía bien ebrio, o sea, le sentía el olor a alcohol bastante. Y el maestro, pues, no es que él le desea nada, pero tal vez así, que no anden haciendo eso a los que beben. Que dejen de beber, si van a beber, que dejen las motos, busquen un taxi, hay que irse. Sí, hombre, no es que siempre es solo beber y irse, porque pueden, su familia lo están esperando en su casa, ¿me entiendes, hermano? La motocicleta fue trasladada a la estación por una patrulla policial. Este accidente se registró a eso de las 10 de la noche del pasado sábado. Para Canal 5 de Telecabera, nada informó Ángel Martínez.